Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida bastante, bastante agresiva Que yo creo que les puede gustar mucho, que son de 20 kills en solitario Que ya saben que en solitario es bastante complicado hacer bastantes kills Pero la verdad que me salió una partida bastante agresiva Y que yo creo que hicimos buenas kills Así que espero que les guste mucho gente, dejen un like al video, comenten Y nos vemos durante el mismo, vamos para ahí Y nos vemos Y nos vemos Eh, broma esto amigo No da No da Puta madre GG Juega squad de random Amigo voy a jugar a lo que me pinte a mi No voy a jugar a algo que no tengo ganas ahora Cuando tenga ganas de jugar a squad de random voy a jugar Que onda Joel Que onda Alejandro Bien cerrado ese orto Ah, igual lo digo bien eh, no lo digo guardando Pero no sé, capaz que suena mal Que onda Tenía que hacer lo mío ¿Qué onda? ¿Se le tonga? Yo no ignoro, yo propongo Yo no Sorry por el... Tongo Rico de escudo, ¿no? ¿Se le puchó este de una? Ah, no, es que viene una acá ¿Vale? ¡Gracias! ¡Mani, lo de escudo va jugando a bro! ¡Opa! Yo tampoco tenía escudo Bueno, era más que obvio, ¿no? Yo le pegué y no tenía Creo que voy a dejar esto acá por ahora Voy a hacer esto así, brother Vamos a ver Hola ¿Todo bien? ¿O todo mal? Todo viola, ganando una partidita ¿Estás jugando? Sí Tranqui Amigo, me di cuenta que tengo un botón más en el mouse, ¿viste? Sí Lo aprieto y hace doble click ¿De qué lado? Abajo del click izquierdo ¿What? O sea, lo aprieto y hace doble click Está bueno para cheatear ese Está bueno como para darte un par de besos a vos, eh ¿O no? Sí, la verdad es que sí, está bueno Sí, la verdad es que sí, está bueno Jejeje, re fue el placer ¿A vos te gusta dar besos o que te den besos? Cualquier lado Me gusta dar Me gusta dar Oh my fucking god Oh, no, te lo puedo creer Si se de que yo escapo No, los C4 están Pero de ruta, no, los siguientes, bro No, los C4 están No, lo siguiente, bro No, no, no No, no, no Gracias, Brian, amigo Hola, Baker ¿Cómo estás? No, no, no No te lo puedo creer ¿Cuánto bajaste ya? Estoy en casi ciento Bajé trece y algo Trece y algo Casi catorce Man, ¿Cabech cuántas horas va de stream, amigo? Está de ruta Lleva como 19 20 Está de ruta, ¿eh? Está de ruta Mucho Claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te lo puedo creer Bueno, entonces te la jugaste Te la jugaste, brother Te la jugaste haciendo esto, ¿eh, bro? No, no, que la jugué yo Que distinto Qué asco dan los lanzacovete, ¿eh? No es mucho asco Una casa, brother Como me dan tanto asco Lo voy a usar yo Para que a los demás también le den asco Así nomás No sé dónde me disparaban, ese es el tema ahora Acá tiene que haber uno, sí o sí, en esta continuación No hay chance Sí, hay uno, mira Lo sabía, brother No sé por qué creo que adentro un arbusto de eso Me cae la va a lo mejor Ah, 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 ah Está de ruta el cabarrito ese que está con el que rapea ¿Ves si está bailando todo el rato? Está bailando Sí, sí, le dicen lolito fd, boludo, le dicen Sí, lolito, le ponen, sí, lolito Le ponen ahí No, dale, amigo, wtf, boludo Sí, lolito, le ponen, increíble No está quemado Lo ahorita es fea haciendo el aguante ahí No, dale, 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 dale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Me cagué todo! ¡Tengo que admitirlo, eh! Madre, no me hicieras los huevos Quato Gordano Canta